Muy bien gente, ya estamos aquí de vuelta Mirad lo que tenemos aquí Gente, mirad lo que tenemos aquí, vale Tenemos el portal, esto se supone Que le das aquí Se debería enchufar Llevo aquí un mando de C4 que también he visto Por ahí vídeos que funciona con esto Tenemos el generador activado con el Conector, no de manera Llevo aquí horas y horas Y horas y horas, y esto no funciona Señores, no funciona, no sé que Mierda pasa aquí, no lo sé No entiendo, he mirado 10 millones de vídeos, he buscado información No lo entiendo No hace nada, esto no hace nada, vale Pero nada, nada, nada de nada He visto que funciona Hay unos que funcionan con el generador Hay otros que funcionan con esto, con el pulsador este Vale, el activador de los C4 Aquí no va nada, tío Ni se enchufa ni hace nada esta mierda Así que nada gente Esto era lo que pretendía hacer, vale, hacer el portal A una montaña De hecho tengo, que me he pegado 28.000 pateos para aquí y para allá Mirando a ver qué leches pasaba Y allí tampoco funciona O sea, tengo otro puesto, vale Exactamente igual que aquí En la montaña, en el volcán Me he gastado una barbaridad de materiales para hacerlo todo Y nada gente, no funciona Así que nada ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, cambio de planes No podemos ir, bueno Al menos ya lo tenemos ahí Algún día funcionará No sé si tenéis alguna idea Por favor ponedmelo en los comentarios, vale Porque yo ya he probado aquí todo lo que se me ocurría Pero no, entiendo No va, no va, no quiere ir Está mal o no lo sé O funciona de otra manera Que no sé, vale Y que no encuentro Así que si lo contáis Por favor decidmelo, vale ¿Qué es lo que vamos a hacer lo siguiente? Pues nada Voy a intentar recolectar unos pocos Narcoberry Porque tenemos en el inventario Siete dardos Y quiero bastantes más, vale Bastantes más Ah, y ya que tengo todas estas flechas Vamos a aprovechar, lógicamente Y... ¿Qué vamos a hacer? A ver, me voy a quitar la basura que tengo por aquí ahora En un momentito Entramos para casa Dejamos esto fuera Esto... Ahora lo dejaré por ahí ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vale, sí Vamos a dejar esto aquí, vale Ese equipamiento Y esto que son cosas raras Pues lo dejamos aquí Esto va a venir aquí Esto aquí Antorcha aquí Vale, vale, vale Tenemos un montón de flechas ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas flechas? Pues vamos a aprovechar Y... Alguno de estos va a caer, vale Alguno de estos que hay por aquí fuera Va a caer Vamos a aprovechar Y lo vamos a tamear O igual me las guardo Bueno, sí En el momento me las voy a guardar Porque eso lo aprovecharemos Cuando estemos Cuando estén con los hornos ahí a tope ¿Vale? Para hacer más metales He gastado una barbaridad Pero una barbaridad de metal Y... Lo que quería hacer es eso Los dardos, los dardos Vale Vamos a ver ¿Aquí hay narco berries? No Pues lo primero que vamos a hacer es ir a por narco berries Salimos por aquí ¿Y dónde está...? Hombre, podemos coger La montura de bronqui Podemos hacer la montura de bronqui ¿Vale? Vamos a hacer la montura de bronqui Parece que si pongo un coletazo con bronqui Pues... Igual tenemos bronca Así que vamos a ver Eh... 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 Monturas Montura... De giganotosaurios Montura de... Mosasaurio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mosasaurio Quetzal Quetzal Me gustaría ir a por el quetzal Pero necesitamos dardos Más dardos Para hacer... ¿Dónde leches está? La montura A ver, esta es la buena, ¿vale? Pero... Son 90 barras de metal Pero las tenemos Creo que tenemos, ¿eh? Cuero Barra de metal Perlas y cemento Perlas tenemos Para parir Y vamos a ver cuánto metal tenemos Cuánto nos queda A ver, perlas Hambo 2 Cemento Metal Vamos a ver si lleva bastante A ver si lo he quitado De los hornos todo Sí Vale Vamos a ver Por aquí, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Cuero, 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 cuero No hay suficiente, creo Aquí hay que haber más Ahí está Y vamos a hacer La monturaca esta de... La casa andante, ¿vale? En el... En el... Pa, 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 pa Aquí, aquí Vale, perdón Que me he quedado ahí Medio emparrado Esto por ahí Y así ya lo tenemos, ¿vale? Vamos avanzando Cosillas Ya tenemos esto La verdad es que Me ha trastogado mucho Eso porque pretendía Coger Metal a saco Que es que nos hace falta Metal a saco La otra opción Puede ser Capturar a... Capturar a un Bicho de estos Inmensos Voladores Vamos a ver Cómo le queda Y farmear con él Con que chalcoal Chalcoata A ver Carga Tiene un huevo Daño Tiene poco Dos mil Y así le sube la vida, ¿eh? Solo con dos niveles Vamos Vamos, señores Madre mía Madre mía Aquí nos podemos hacer Una casita guapa Guapa, ¿eh? ¿Y ahora por dónde bajamos? Vámonos Vamos a agarrar Una buena Yo ya, a ver Coge esto Coge las riendas Piii 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 Agarrar un coletazo Te vas a acabar Madre mía Sal a gaito Del coletazo Que ha pegado Mil cuatrocientas A ver, a ver Por favor Mil cuatrocientas Y pico Narcoburries Me está atacando Me está atacando O no Ha salido corriendo, ¿no? Míralo Hasta luego Vaya tela, chaval Mirad lo que carga esto Este bicho, tío Vale, dale caña Dale cera Dale cera Toma, toma, toma Madre mía, madre mía Madre mía Vale Eso sí Le he cargado ya a tope, ¿no? Hasta los topes Vamos a subirle un poquito mal A la vida Bueno, a la vida a tope Ahí ya saco A saco Y a tope, vale Quiero cogerle a un arco Burry, ¿vale? Para hacer dardos Eso sí Madre mía, madre mía Es que no de falta Ni moverse del sitio Para coger arco burry Ahora Esperemos que vuelvan a crecer Esos matojos Y... Habremos triunfado Que flipas así Con el señor bronqui Vale, va en arco burry Narco burry Aquí a destajo Cogió diez millones De arco burry Carga Vamos cargadísimos A tope Dos mil cien Una barbaridad No se va a poder mover Pero mientras pegue Coletazos Es suficiente Vale Esto por aquí Madre mía A saco, eh Pero a saco Y venga Y venga Las burrys, tío No os canséis de burry Vale Vale, bajamos Hostión Y... Y tengo carne Podrida por ahí A saco también Vale A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Suficiente ¿Ves haciendo? Carne podrida Por favor Aquí está Esto por aquí Vale Vamos a hacer Narcóticos ¿Qué hacer narcóticos Por aquí Para tres meses? No Este para mí Este para ti Vale 88 por ahí Por aquí van a caer Cien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si no Ahí está Más de cien señores Ciento cinco Y por aquí Tenemos esto 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 Y... Otra Ciento nueve ¿Vale? Creo que ya tengo unos cuantos narcóticos por ahí guardados Vamos a guardar estas narco Burrys Cogemos esto Están aquí Narcóticos Narcóticos ¿Dónde estáis? Sé que hay en algún sitio ¿Aquí? Aquí Vale Vale Hay unos cuantos aquí ¿Y qué hace falta? Metal, metal, metal Metal 29 Aquí tenemos 29 Vale, 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 vale Munición ¡Ueh! Balas de rifle Me cago en la leche Que hay que hacer primero las balas de rifle Y no nos queda polvorita No nos queda polvorita ¿Dónde está la cola? Clear remoto Primero necesito esto Vale Pórvora Pórvora Fuera Esto Esto por aquí Y Esto Vale Vamos a hacer la polvor Primero gente Para poder hacer las balas simples Y luego haremos darditos a saco Y nos iremos a por un ketchup ¿Vale? A ver si podemos atraparlo fácilmente ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahora volvemos gente A esta hora Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, pues nada Atento gente Porque estamos aquí De bulla Con las abejas pesadas De turno A esta meganeura Por los aires Y ya está Vale Tranquilidad por favor Teranodon Mi teranodon se ha vuelto loquísimo Pero loquísimo Agustín Relájate por favor Y ahí está Ahí está señores Venga ya cargado De dardos Vamos con el primero No sé ni si le he dado Siquiera No sé qué caída tiene La verdad Pero estoy malgastando Dardos Lo cual no me gusta nada ¿En serio no le estoy dando? ¿Con la flecha? Vamos a probar con la flecha Está lejos Está ese bicho Vale Vale, esa ha fallado La flecha por lo menos Sí que la veo Se ha fallado también ¿En serio? ¿Esa ha dado? ¿En serio tío? No sé si le estoy dando o no Y me está volviendo Luego ya El tonto este ¿Te quieres estar? ¿Te haces quieto coño? Agustín Vale ya Por favor Agustín Y se nos va El colega aquel Se nos va el colega aquel Ahí tenemos otro Pero la cuestión no es esa A ver La cuestión es Que no puedo estar desperdiciando aquí Dardos tío Y mi colega Agustín Haciendo el loco Vamos a ver si le damos desde aquí Se supone que estamos más cerca tío Deberíamos darle ¿no? Digo yo Vamos No tengo ni idea De si le estoy dando A ver Se iba perfecta Tiene que haber dado ¿no? Ve Vamos a acercarnos Vamos a intentar acercarnos Con Agustín Si es que se está quieto ya Por favor Se estás quieto Agustín ¿Vale? ¿Vale? ¿Tranquilo? Sí va Vete Vete a Pekín Vete a Pekín ¿Quiere venir aquí? Ah tío No hay manera No hay manera tío Me está poniendo de los nervios tío El maldito Agustín Ese no es Ese no es Estaba por aquí Ahí está Entonces será que me encuentre un bicharraco grande Y venga a atacarme Ya verás tú Que me lo veo venir Me lo veo venir Por favor Te estás quieto ya Estate quieto tío Vamos a ver ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es eso azul tío? Es un paracer Acerium de esos El dino medicamento Que le digo yo Vale Es este Es la duda ¿Dónde está el otro? Por favor ¿Dónde está el otro tío? Vamos a ver Habían dos Este es uno Pero este creo que no es Vamos a ver Este no tiene ni flecha Ni tiene nada Vamos No tiene nada No tiene nada gente Vamos por aquí No tiene nada clavado Y el otro O se ha ido O ha desaparecido O ha caído Lo cual me extraña Porque ni siquiera sé si le he disparado Aquí tenemos este engendro Del mundo Azul No tengo ni idea No tengo ni idea gente Ahí está el otro Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Este tiene alguna flecha Tiene algo Tampoco no ¿Qué nivel tienes colega? Nivel 84 Y el otro Otro sistema Madre mía Eso está lleno Está lleno gente Hay 10.000 Coger no cogemos ninguno Pero hay 10.000 Vale Este tiene nivel Vamos a ver Va a ser más fácil así Y dale con la antorcha Y dale con la antorcha Tío Vale El señor Lange ha vuelto A ver Nivel 18 Nada, este es caca Tú eres caca Y la antorcha también es caca Este te lo ha mandido la antorcha Ahora vamos a ver si se acerca Hacia la montaña Le voy a pegar un tortón Móvete va Tontorron Es un tontorron Móvete aquí hacia la montaña A ver si Eh, podemos pegar un tirete Bien Vamos, vamos Espabila Espabila Ark Por favor Espabila Lo tenemos aquí arriba Cuando quiera ir bien El maldito juego En serio Ah, tío ¿Qué pasa? Vale, va Estoy pillando un cabre Me estoy cabreando hoy Con el Ark Lo que viene siendo bastante Primero no funciona El maldito mod Luego me está tocando las pelotillas Con La mierda Del lag ¿Dónde está? ¿Dónde está? El colega gigantesco ¿En serio, tío? ¿No está? ¿No está, tío? ¿En serio? ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Está aquí Bien, bien, bien Posición elevada Posición elevada Baja, baja, baja Baja Aquí deberíamos darle Sí o sí No te pongas por medio Tío Me cago en tu vieja Se nos va Se nos va Se nos va Ah, muy bien, tío Es que Es que es para flipar, tío Se la ha retrasado mental ¿No? En serio, tío Eres retrasado mental Quiero que Espera Espérate Que un se me quedará Dormido el tonto este A ver Mirad Mirad El torpor Vale, vale Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta bien Vale, por favor Te bajas aquí Le pegamos un disparito A este colega Si es que Si el lag nos deja Va a ser que no Y es que encima Yo creo que no le doy Ni una No, no La voy a apuntar Para arriba Vale, lleva caída Estoy malgastando aquí ¿Ese le ha dado? ¿Ese le ha dado? No sé si le ha dado Es que Es que no entiendo Por qué Si gasto dados ¿Por qué no puedo tener La mirilla? ¿Sabes? Yo no lo entiendo Eso Estamos haciendo aquí El mongolo, señores Hoy es día de hacer El mongolo Entre unas cosas y otras ¿Este no? Ese es este Si no me salta la música Es porque no le estoy dando Lógicamente Yo creo que es que No le he dado Ni un tiro Tío Pues ya me dirás tú ¿Cómo? ¿Cómo le eches? Capturamos a este colega A ver ¿Cómo le eches Capturamos a este colega Si no baja nunca del cielo? Y no le puedo pegar Ni un maldito tiro Te pides para allá Melón Te pides para allá Nada tío Ni caso Se nos viene Para el río El río que está infestado De bichos Y encima está a tomar Por culo Del suelo Ojo Un espino A ver que nivel tiene Y dale con la torcha Tío Por favor En serio Nivel 12 Vaya mierda Vaya mierda El despino Vale Vamos a ver Vamos a ver Entre la antorcha El monke Y los tontarras Estos Aquí tenemos premio Premio gordo ¿Se puede bajar aquí? Decentemente Sí Se puede bajar Que le demos A ese colega Pues ya es otra cosa Más si este tonto Vale Se nos pone a volar Yo creo que no lo doy Ni de coña Pero es que ni de coña Yo creo que no le he dado Ni una Y me han gastado aquí 10 millones Ven aquí Carasepio Ven aquí Vamos Agustín Va Por ahora gente Voy a intentar Seguir a este colega Digo yo que algún día Bajará macho Algún día bajará ¿No? Baja ya Hijo puta Con tu vieja la vieja Baja para abajo Hombre Acércate a algún sitio Tío Una montaña O algo En serio tío No te canchas De volar Pon los pies Sobre el suelo Algún día Hombre Vale Vamos a buscar Zona 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 elevada Zona elevada Vale No te muevas ¿Eh? Canchino Y se va para allá Y se va para allá Tío Se va para allá Pues nada Así no hay manera Así no hay manera Estoy malgastando aquí Dardos tío Pero de una manera Espectacular Ay madre mía Te quiere mover Te quiere mover Por favor Bueno gente Voy a hacer un pequeño corte Vale Y voy a intentar Capturar este hijo De su vieja La belleja A ver si Igual me tiro aquí Otras tantas horas Como siempre en este juego Pero bueno Vamos al lío Vale Ahora enseguida Nos vemos Hasta ahora Bueno gente Pues aquí seguimos Dando vueltas por el aire Tontamente Este tío No se acerca a ningún lado Ni aterriza Ni nada Así que ya me he cansado De él Ya me he cansado De él Vale Me he cansado De él Lo que se va a llevar Es una santa pariza Se va a llevar Un pariza Hombre Me he cansado De su cresta Me he cansado De su pico Me he cansado De sus grititos Así que vas a pillar Pero vamos Que si vas a pillar Vas a ver tú Si pillas Hombre Eso Eso por no Bajar No quieres ser mío Pues de mío De nadie Chaval Si no eres mío No eres de nadie A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Amigas que viene Un dimorfodón A pegarme ¿A santo de qué? Tío ¿Dónde le eches? Aquí ¿Dónde le eches a ver? Tío ¿Por qué viene Un dimorfodón A pegarme? Vamos a ver Yo no entiendo Estas cosas Pero tú vas a morir Ya te lo digo El caracresta Va a morir Vamos que si vas a morir A puntito estás Eso sí He visto Un pedazo de espinosaurio Y gente De nivel 150 Así que solo lo dejo ahí Oh, me he cansado Me he cansado Ojo, ojo Que bajamos Encima de los espinos Sí Me he quedado sin resistencia Y encima Sinopair Sinopair Sí, hijo de puta Y vamos a bajar Justo aquí en el espino Aunque sea un bindundo Y bajas hoy O bajas mañana Eso para que veáis La distancia de altura Que hay Como para pegarle Un flechazo O para pegarle Bueno, nada Cuando quieras, ¿eh? Bajas Madre mía ¿Pero está bajando? ¿O no está bajando? Espera, espera, espera Que viene el dimorfodón Aún se lía aquí parda ¿Quiere bajar? ¿Inútil? O sea Yo estoy flipando En serio Estoy flipando muchísimo Me tiro, tío Me tiro Lo llamo Porque es que no me queda otra Y al tío este Ven aquí Dimorfodón Que es que te voy a inflar la boca Pero vamos Ven aquí, por favor Hay dos No os lo perdáis, ¿eh? Hay dos Vamos a ponerlo en pasivo Y baja Está tequitecito ahí Está retrasado mental En serio Agustín Está retrasado mental Gente Vamos a cogerlo Aún lo matan Aún lo matan Aún lo matan Es que no os lo perdáis Aún lo matan Limorfodón este Yo no puedo pegarle Pero vamos Ni de coña Porque se mueven a la velocidad De la luz Y si no se me acerca Menos aún Está pegando A este Es que no sé Porque yo no entiendo nada No entiendo nada Gente Hoy me estoy volviendo Luego me estoy desesperando Ya Me estoy desesperando ya Porque no entiendo ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Vienen? ¿Vienes? ¿Hoy? ¿O vienen mañana? ¿Me han envenenado? Tócate los huevos Que encima me atacan bichos ¿Estás quieto ya? ¿O qué? Vale, va Vámonos Se acabó, gente Se acabó Vamos a buscar a ese Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar, chaval Tú lo vas a pagar Y no te salvas de esta Porque lo digo yo Vas a ver tú Vas a ver cómo pillas, hombre Ven aquí, ven aquí Te voy a dar Pero no, vamos Que sí te voy a dar Pero lindo Atentos al ataque espectacular Oh, vaya Dale, caña Ahí estamos Eso sí, me va Baja Ese ataque baja Una resistencia de la leche Para PVP Va que flipar ese ataque Vale Toma por culo, hombre Tú lo has pagado Y nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? No consigo hacer nada en claro hoy No consigo sacar nada en claro Por favor Estamos a tomar por culo de casa encima Así que nada Voy a volver para casa Y así consigo reparar el mod este O ver qué pasa Y por qué no funciona No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Y nada Por lo menos hemos encontrado El espinosaurio de level 150 O sea, donde está, ¿vale? Ahí en el río Así que podemos volver el próximo día Por él Así que ya veremos Hasta ahora, gente Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!